La editorial de nuestra universidad mantiene activa su participación en diversos eventos del mundo de las letras. Días atrás, Eva Gardena, la editora de Edunce, presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires las publicaciones Fisiología Vegetal, con la presencia de su autor, el doctor Diego Meloni, y Alfredo Goña, seis visitas al Taller del Maestro, en compañía de Pablo Goña. Las actividades de Edunce continúan este fin de semana. Del 11 al 13 de mayo tendrá su stand de libros en la primera Feria del Libro de Termas de Río Hondo, que se realizará en el Centro Cultural General San Martín. Estamos a participar de la presentación de mi libro, La Danza Folclórica, en el Teatro San Martín, en la primera Feria del Libro de Termas, el próximo 12 a las 20, en el Centro Cultural General San Martín. Te esperamos. Autoridades y docentes de la carrera de Medicina dieron inicio a la Cátedra de Semiología, correspondiente al tercer año. Para el acto inaugural, acompañaron a los docentes y coordinadores, el rector y la vicerectora de la universidad, y la ministra de Salud de la provincia. La primera clase se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas, y estuvo a cargo de docentes provenientes de la Universidad Nacional de Córdoba, los doctores Marcelo Llorio y la doctora Paula Alba. Semiología es una de las materias pilares de la carrera, en tanto que prepara a los futuros médicos en el estudio y la identificación de las diversas manifestaciones patológicas en los pacientes. Autoridades de la Facultad de Humanidades recibieron la visita del doctor Mario Pecheni en el marco del ciclo de conferencias, la facultad a 100 años de la reforma universitaria. El doctor Pecheni brindó una charla sobre la universidad pública y el sistema de ciencia y técnica a 100 años de la reforma del 18. El especialista hizo referencia a diversos temas que atraviesan el sistema universitario hoy, tales como las políticas de género, los programas de vinculación con el medio, la política estudiantil, entre otros. La doctora Violeta Guyot presentó su libro titulado Arte, Filosofía y Educación, en el marco de la Cátedra Abierta a Pensar Nuestra América de la Escuela para la Innovación Educativa. Guyot es doctora en filosofía e investigadora, a la vez que productora de materiales didácticos y autor de numerosas publicaciones referidas a la educación. En esta oportunidad presentó su nueva publicación, en la que desarrolla un amplio contenido y abordaje sobre el cine y la filosofía como áreas relacionadas al campo educativo. A través de conferencias de prensa, las autoridades universitarias anunciaron las actividades que se llevarán a cabo desde las distintas áreas con motivo de celebrarse el aniversario número 45 de nuestra universidad. La agenda puede consultarse a través del sitio web www.unce.edu.ar. El acto central de aniversario se realizará este viernes 11 de mayo a las 18 horas en el Paraninfo. La ceremonia incluirá un homenaje al personal docente y no docente que cumplió 25 años de servicio y también al personal que ingresó al sistema jubilatorio. Este domingo se pondrá en escena la muestra de los alumnos del colectivo de teatro TUNCE en el Paraninfo Universitario. La obra es una obra que ya hicimos con otro grupo, es un grotesco en un contexto cerrado, como ese grotesco tiene esas partes de comedia y esas partes que no son tan comedia y las escenas son situaciones elegidas por los alumnos que van a ser primer año y son improvisaciones. Bueno, es el próximo domingo 13 aquí en el Paraninfo de la Universidad Nacional, Avenida Belgrano Sur 1912 a las 21 horas. Es inconveniente para menores de 13 años, pero la entrada es gratuita, así que están todos invitados. Gracias a todos.